hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo para el canal donde podemos estar presentando reliquias del pasado como pueden ver aquí tenemos las fichitas clásicas de los juegos de arcade tengo tres tenía más pero no sé dónde están en este momento como pueden ver tenían dos ranuras de cada lado y del otro lado dos ranuras después habían otras que eran un poco más chicas que éstas esta es como una moneda de un peso argentino no es cierto no tengo en este momento un peso para compararla pero sabían venir unas más pequeñas que tenían una incisión en el medio y dos del otro lado no es cierto y en total tenían cinco ranuras no tres ranuras una al medio no es cierto y dos de los de otro lado esta tiene dos sobre el costado y dos sobre el otro costado estas son iguales esta fue la última vez que hubieron máquinas arcade y ya de esto hace más de 10 años acá en rancur nunca más la volví a ver a las maquinitas arcade y me quedaron estas como es estas reliquias que son estas fichitas que así se llamaban después había de cómo es de la misma forma una al medio y dos del otro lado pero más grande de este tamaño y otras más pequeñas había tres clases de ficha no es cierto así le decíamos nosotros está la ficha las clásicas fichas de los juegos arcade para las que eran de este mismo tamaño no es cierto que tenían dos incisuras a los costados y una al medio sobre uno de los laterales no es cierto como entraba la ficha se le hacía un agujerito y se le ataba una piola no es cierto un hilo entonces cuando metías la ficha marcaba el crédito y volvías a retraerla y así sucesivamente y marcaba muchas muchas veces los créditos y de esta forma podías juzgar un montón de veces gratis eso porque no teníamos supervisión de cómo se llama de nadie no es cierto y lo hacíamos en complicidad de muchos chicos era una sala grande no es cierto a lo mejor entraban 15 maquinitas de videojuegos pero donde vos compraba la ficha era otro lugar que era un bar no es cierto que compraba en el faro la ficha y te ibas a esa habitación donde podías hacer lo que quería había mesa de pool de todo y realmente se extrañan esos tiempos chicos bueno así que aquí estamos presentando lo que son las reliquias del pasado las voy a guardar porque esto de aquí a 30 a 40 años a lo mejor valía agua nos vemos en la próxima chicos un abrazo para todos hasta luego